En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para la celebración de estos sagrados misterios, rezando las laudes del lunes que están en la página número uno. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué pensáis en vuestro interior? ¿Que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados, y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor, Hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor. Hace poco más de un año, dio aquí en la parroquia una conferencia un escritor y literato muy famoso, Juan Manuel de Prada. Después de la conferencia, como siempre, pues uno se queda un rato de tertulia con estas personas que son verdaderas lumbreras y que, pues te pueden ayudar a entender los acontecimientos que ocurren en nuestro mundo. Y recuerdo como él comentaba que el gran problema de nuestra sociedad y de nuestro mundo no solo radica en los ataques de fuera de la Iglesia. El gran problema son los ataques que hay desde dentro de las personas que también pertenecen a la Iglesia y que uno, en teoría, consideraría que tienen la misma fe que uno profesa, pero que en el fondo no tienen la misma fe. Algo similar le ocurrió a Cristo. Cristo es atacado por los fariseos y los expertos en la ley. Aquellos que cumplían con la ley a rajatabla, los fariseos. No había precepto por menor que fuera que ellos no cumplieran. Y los expertos en la ley que tenían que conocer, además de sobra, las Escrituras, sabiendo que el Mesías vendría a perdonar nuestros pecados. Que la liberación no era una liberación política, sino espiritual. Pues bien, aquellos que, en teoría, tenían que esperar en primer lugar y acoger con el corazón abierto al Mesías, fueron los que más trabas y dificultades pusieron para reconocer a Cristo la labor que venía a realizar en nuestro mundo. Y por eso hemos de preguntarnos ¿qué Cristo, qué Mesías, qué Dios esperamos nosotros? ¿Esperamos el Dios de la revelación, el Dios salvador que viene a liberarte del pecado? ¿O esperamos el Dios tapagujeros, el Dios que me soluciona mis problemas, el Dios que me quita mis dificultades, pero al que le digo no te molestes por perdonarme los pecados, no te moleste por intentar darme tu gracia para que supere mis limitaciones de carácter, para que sea más paciente o más comprensivo, dame trabajo, o dame la salud, o dame esto que lo quiero ya. Porque muchas veces tratamos a Dios como si Dios fuera ese genio que sale de la lámpara al que le pedimos los deseos y nos lo tiene que dar porque más que deseos son exigencias. Muchas veces el problema proviene no tanto de los ataques de fuera de la iglesia, sino de la falta de fe de los que estamos dentro. ¿Y cuántas veces dentro de la iglesia escuchas palabras, deseos, orientaciones que van más encaminadas a que la iglesia asuma la forma de ver la vida que tiene el mundo? Pero si ese camino no es el camino de Jesús, ¿por qué dentro de la iglesia muchas veces en lugar de predicar la verdadera conversión, en lugar de predicar la caridad, estamos predicando bajar, por ejemplo, el listón moral? Pero, ¿a quién beneficia que bajemos el listón moral? Si nosotros creemos que tenemos una ley natural impresa en el corazón que Dios nos dio para que pudiéramos guiarnos y en lugar de ser fieles a esa ley decimos no pasa nada por romper el matrimonio o no pasa nada por tener relaciones prematrimoniales o no pasa nada por admitir libremente que puede existir una relación entre dos hombres o dos mujeres y le vamos a llamar matrimonio. ¿Con cuánta razón Cristo les dijo a los judíos por vuestra terquedad Moisés permitió que dierais acta de repudio a la mujer? ¿Cuánta terquedad tenemos nosotros? Porque en el inicio no era así. Si Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y fueran una sola carne, ¿quién somos nosotros para cambiar esa doctrina revelada y transmitida por Dios a lo largo de la historia de la salvación? Muchas veces los problemas, los enfrentamientos y los ataques no vienen de fuera de la iglesia, que también los hay, en países donde no te permiten profesar libremente tu fe. La mayor parte de los problemas provienen de dentro, de, como dicen los militares, ese fuego amigo. A fuego amigo porque es de personas que pertenecen en teoría a tu mismo grupo, a la iglesia. Cuidémonos de no ser fieles al Señor, como los fariseos que criticaban a Cristo porque decían ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Evidentemente Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, podía perdonar pecados. Y por eso libera al paralítico porque tenía fe y creía que el Señor podía salvarle. Abramos nuestro corazón a Cristo seamos fieles a esa verdad revelada que nos ha llegado y nos han transmitido de forma inmerecida pero que hemos recibido para ser fieles al Señor y ser luz en medio del mundo. Aunque nos persigan, aunque nos persigan incluso dentro de la propia iglesia porque haya personas, muchos de ellos que tienen altos cargos que quieren rebajar el listón moral asimilando la predicación de la iglesia a los dictámenes de los que gobiernan el mundo. No hizo eso Cristo ni han hecho eso los mártires ni los santos. Seamos fieles al Señor aunque por ello quizás nos persigan vayan detrás de nosotros. Que el Señor nos dé fortaleza. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de ser luz en medio del mundo, de defender la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que viven en el relativismo moral y ya no distinguen el bien del mal. Roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos países donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad religiosa, por Venezuela, Nicaragua, roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que han pasado ya de esta vida a la otra para que sean recibidos en la gloria del Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que fructifique que en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Misericordia. Misericordia, incluso a todos de nosotros es perfecto. Gracias.